¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de colaboración navideña Virdis, hoy os traigo una colaboración que es muy especial para mí porque ya sabéis lo mucho que me gustan las películas, lo mucho que disfruto el cine Y me han invitado a una colaboración que no podía faltar, la verdad es que me invitó Simaniática No la conocía pero me ha hecho mucha ilusión, igual que no conocía la mitad de los que participan Y me hace muchísima ilusión poder participar con ellos, conocer a gente nueva y la verdad es que es maravilloso Así que Virdis, nueva colaboración que se llama The Charlie y la fábrica de chocolate La verdad es que es una película muy típica de navidad que yo ya la he visto, la vi hace un par de días y me encanta Así que muchísimas gracias a Simaniática por invitarme Y nada Virdis, nos vamos aquí a la pantalla de los Sims que bueno, os explico, me toca crear a Charlie el protagonista Me hace mucha ilusión, no sé cómo va a quedar porque realmente los niños es muy difícil pues de poderlos hacer Yo mientras voy hablando voy haciéndolos y no sé por qué a ver los Sims en niños pues tampoco no es que tengan mucha personalidad sinceramente Entonces yo por eso creo que no se va a parecer mucho pero lo vamos a intentar y por qué no, no vamos a decepcionar aquí el espíritu navideño Que para eso estamos aquí A ver chicos, sabemos que es un niño pues que es muy blanco de piel Así que vamos a mirar los tipos de pieles que aquí ya nos han cambiado, que es maravilloso A lo mejor me estoy pasando un poco de blanco Pero no le voy a poner un color neutro porque no sé, lo voy a ver como muy pálido, ¿no? En verdad el niño sería más tipo así Ahora que estoy viendo la foto, sí, sí, es que es muy blanco, 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 eh, de verdad Lo que sí que tiene pues esto son rosado, es muy mono, la verdad es el típico inglés que podemos encontrar pues no sé cuando vamos a Inglaterra Así que a ver, voy a mirar a ver si tengo alguna skin así de niño Que le haga pues bueno la cara, bueno creo que no ha cambiado mucho Ah sí, mira, 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 se le ha iluminado más la cara Esta yo creo que es ideal, sí, 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 le da un toquecillo que oh my goodness A ver, tiene unas cejas pues de color marroncillas, la verdad que es que son normalitas como lo de una persona normal Así clavadas, marroncitas, eso sí porque él tiene el color así como marrón Entonces Birdis, a ver, me gusta mucho esta peli, lo tengo que decir Porque no se la he visto siempre desde que era pequeña Y aunque no sea navideña total Yo sé que es que comemos mucho chocolate, mucho turrón en navidades Y por eso pues la tenemos que ver en navidades Yo os recomiendo que no la veáis si no la habéis visto nunca Que es que es súper bonita y especial de verdad Tiene las orejas bastante más grandes, eh A ver, es una de las cosas que caracteriza pues a este sim Bueno, a este, a este personajillo De pequeño pues las tenía más grandes que ahora No sé si se ha operado o algo, a lo mejor me he pasado con las orejas No lo sé Creo que de momento se va apareciendo bastante, lo tengo que decir A ver, voy a intentar a ver si lo consigo Entonces, a ver, el pelo tiene que ser cortito Vamos a ver Willy Wonka, Willy Wonka, chocolatero ideal Ay que me muero, vale Tiene flequillo, tiene flequillo, así que tenemos que buscar un pelo con flequillo Buah, este no se parece nada Quizás, eh, algo así Es que claro, lo tiene más para adelante Pero no tiene esto sin pelo Así que no lo podemos dejar de esa manera Este Ostras, me está quedando un tanto raro, eh Porque este las orejas no se le ven Este, este es el ideal Pero se lo vamos a cambiar al color así marroncito Ahora sí, con este se le ven las orejas como en la foto que estoy viendo Ostras, madre mía, chicos Cómo no se va a quedar, eh Willy Wonka, Willy Wonka Me encanta la canción, se me engancha, se me engancha No puedo quitarme la de encima Es inevitable A ver, eh, tiene los labios también un poco son rosados, eh A ver, se los voy a poner así Yo creo que, madre mía, es que la estoy clavando, eh No sé, a lo mejor es un poco cabezón, eh También tengo que decirlo A ver, a lo mejor puedo Retocarle un poco lo que es la cabeza Ay, madre Creo que, que la estoy pifiando Creo que la estoy liando A ver, no, mejor no toco Es que es muy cabezón, ¿no? Ahora esto ya va apareciendo otra cosa, eh De verdad, ya se va apareciendo más A ver, me toca el tema de los ojos Yo se los veo de un color claro Tipo un verde, clarito, clarito A ver, voy a mirar estos A ver qué tal le puedo Uy, no, esto demasiado verde A ver este, a ver qué tal queda Oh, oh, oh Oh, sí Quizás se debería de ponérselo, pues A ver, un tono Ah, claro, esto no lo podemos cambiar Lo único que podemos cambiar es la opacidad Vale Pues a ver, yo creo que de momento En tema de maquillaje Ya lo tengo Le vamos a cambiar un poco la sonrisita Esta más para arriba Hombre, que tienes que estar muy contento Que te ha tocado el billete dorado Para ir a la fábrica de chocolate Bueno, a ver, vamos al tema de la ropa A ver qué tal nos queda este chico Tiene que ser con un jersey Pero es que debajo lleva una camisa A ver, no sé si tuviera pues alguno así pues para niño Pero si no pues le ponemos un jersey así tipo navideño Que yo creo que le puede quedar bastante guay A ver, un jersey navideño Y es que tiene tonos azules y rojos Este más bien rojo La verdad es que me encanta la peli Birdies que me haya tocado este personaje Porque os digo sinceramente Este actor lo vengo siguiendo desde hace años Lo veo en la serie de Good Doctor Lo he visto en Bates Motel Lo he visto en toda mi infancia un montón de veces En Charlie, la fábrica de chocolate Y me hace muchísima ilusión pues que me haya tocado él Sinceramente Y que no sé, que le tengo muchísimo cariño la verdad Y aparte que es una película de Tim Burton O sea, es que Tim Burton es mi director favorito Y no podría estar pues vamos sin ver una película suya Me las conozco todas En verdad, la que más me gusta es la de Miss Pellegrin Y Eduardo menos tijeras, ahí lo dejo El tema de zapatos, o sea, es que no se le ve Pero yo creo que debe de tener pues unos zapatos así negros Un poco tipo bambas o algo así parecido Porque pensar que él viene pues de una familia que es bastante pobre Que no tiene dinero y no sé, no sé, no tiene nada Hasta que no entra en la fábrica de chocolate Y Willy Wonka, Willy Wonka Pues se lo da todo la verdad Con el premio final Así que le he querido poner más o menos así Si veis por ahí la foto Se parece más o menos Así es como nos ha quedado Pero yo esto no lo puedo dejar así Así que me gustaría muchísimo hacerle lo que es el atuendo de dormir También y alguno de invierno Porque aunque no sea como el de la peli Pues no lo vamos a imaginar A ver cómo es, cómo duerme él Así que no sé, voy a buscar pues una ropa de dormir Que no sea de muy de rico Sino que sea pues un poco así como No sé, más pachanguero No sé cómo deciroslo Tipo así Me gustaría mucho Aunque también una sudadera le quedaría genial Podríamos buscarle, mira, la sudadera roja Ya que, bueno, su jersey es más o menos rojo y azul Ese le quedaría bien Y pantalones, madre mía Quizás debería de dormir con unos pantalones bastante largos Porque el techo de su casa No sé si os acordáis Está roto, tiene agujeros Y así no podemos estar que hace mucho frío Así que le voy a poner pues también Lo que son unos buenos calcetines Así que le protejan un poco del frío Pobrecito mío, eh A ver, quizás estos que son negros Qué gracioso, por favor Y bueno, y de invierno también le voy a poner uno Aunque el de invierno pues siempre va con el El jersey ese que le hemos puesto al principio Pero quiero buscarle otro Así pues para hacerle otro atuendo La verdad que me hace bastante ilusión Vamos a ver este Ay, parece pijama Pijama Kazama No, le voy a poner pues otro jersey de estos Que así que sea un poco rojito O un poco azul Que tenga las dos cosas Así que se parezca a la peli A ver, madre mía Si es que no encuentro ninguno que se parezca No encuentro ninguno Como, ah, este, 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 este ¿Dónde está? Que le había puesto este Ostras, pues este se parece incluso más Al de la foto que el que le hemos puesto al principio, eh Se parece muchísimo más Entonces, a ver, como es de invierno Pues le voy a poner aquí unos pantalones tejanos También Y aquí unos zapatitos Eh, zapatos, pues como los del principio No, no tenemos dinero pues para gastarnos en más zapatos Wow, Birdies Me gusta muchísimo más lo que es el atuendo de invierno Que el que le hemos puesto de normal Son bastante parecidos Pero yo creo que este se parece más al de la foto Ya lo podéis estar viendo Ja, ja, que graciosos por favor A ver, es un niño que no tiene apenas de comer Así que lo vamos a poner más delgado Yo creo que en cuanto a la cara Lo he clavado bastante, eh Ya vosotros ya me lo diréis Pero yo creo que sí A ver, vamos a ponerle aquí Lo que es la aspiración Tiene que ser un niño muy inteligente Porque ayuda a Willy Wonka A hacer todas sus chocolatinas Y a ver Eh, tiene que ser muy, muy, muy creativo Eso es muy importante Hola, ¿cómo me llamo? Pues mira, te llamas Charlie Bucket Tan así Uy, no, que me he olvidado una C Charlie Bucket Como en la peli Me encanta Ay, qué mono de verdad Oye, yo tengo una curiosidad Yo quiero verlo como es de adolescente A ver cómo cambia adolescente No, volvemos atrás No, gracias Es mucho más mono así De verdad Pues nada, Virgis Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a hacer una cosita así Para que vosotros también lo podáis ver Si os gusta este niño Y si os gustan todos los que vamos a traer Lo voy a subir ahora mismo en la biblioteca Ya sabéis que sale aquí mi biblioteca Para poder ver todas estas cosas Tenemos que darle aquí A incluir contenido personalizado Así que no os preocupéis Yo ahora mismo aquí lo voy a subir Le voy a poner el nombre de Charlie Bucket Aquí Charlie Bucket Así para que lo podáis ver Lo vamos a subir aquí a la galería Y nada, Virgis Que lo vais a tener para poderlo descargar Así que este es nuestro resultado Virgis Lo hemos clavado o no lo hemos clavado Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este vídeo De todos los que se vienen De toda la lista de reproducción De verdad, Virgis Muchísimas gracias Por haberme invitado a esta colaboración Y nada, Virgis Que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete!